El mundo del espectáculo recordó con gran cariño al conductor, quien lamentablemente falleció. Esta tarde nos enteramos del lamentable fallecimiento del conductor Oscar Cadena a los 75 años de edad tras algunas secuelas derivadas de una intervención quirúrgica realizada a finales de septiembre. ¿Quién era Oscar Cadena? El afamado conductor destacó en el mundo del espectáculo gracias a su programa Cámara Infraganti en la década de los 80. Tras mudarse a Cancún, realizó reportajes de orden social y dedicaba segmentos a la preservación de la naturaleza en su canal de YouTube. Fue a través de Twitter que su familia dio a conocer la lamentable noticia y agradecieron el apoyo al conductor en estos 50 años de trayectoria artística. Tras darse a conocer el fallecimiento de Oscar Cadena, el mundo del espectáculo compartió a través de redes sociales diversas postales y anécdotas vividas al lado del famoso conductor. Las conductoras Patti Chapoy y Horacio Villalobos se hicieron presentes con mensajes de condolencias para la familia Cadena Castro. El periodista Gustavo Adolfo Infante escribió en sus redes sociales, triste noticia, murió Oscar Cadena, querido conductor de Cámara Infraganti. Tras varias semanas hospitalizado, nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. La conductora Fernanda Familiar se hizo presente para enviar condolencias a la familia del conductor. De mi parte, un abrazo a toda la familia, que encuentren unidos la serenidad para esta noticia tan triste. Está en el cielo. Nuestro querido Oscar Cadena escribió en redes sociales, desde los Capitanes HD, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Cadena Castro, por el sensible fallecimiento del conductor Oscar Cadena. Descanse en paz.